Punto final A este amor que no prospera Punto final La verdad que desespera Punto final Quedaremos libremente Cada quien por su camino Y jugando nuevamente otro el burro de su destino Música Tengo una pena muy negra, muy cruel Que me destroza el corazón A cada instante me va recordando su ingratitud Es que la llevo tan dentro de mí Que no la puedo olvidar Indiferente a todo no sé qué será de ti Yo no sé por qué me abandonó Si jamás yo le brindé un motivo Más aún yo curé tus heridas Y me dejó cuando más yo lo quería Penas negras que son mi gran dolor Penas negras que voy a acabar con mi vida Y no viene pronto, amado mío Que esperas de mí sin tu amor Amándote tanto Me dejas llorando Qué triste es mi llanto No tengo tu amor Quiero que tú sepas Cariñito mío Que si tú eres mío Yo voy a morir Quiero que tú sepas Cariñito mío Que si tú eres mío Yo voy a morir Cariñito mío Quiero que tú sepas Que si tú no eres mío Yo voy a morir Tú me haces coger Entre tu amor infiel Y nuestro hijo Yo me quedo con él Yo no sabré querer Con toda mi alma Tú te puedes marchar No me pondré a llorar Y ya no te amo Y un cariño perdiste Por todo lo que hiciste Malvado Eres un mentiroso Pero no me di cuenta De nada Y un cariño perdiste Por todo lo que hiciste Malvado Eres un mentiroso Pero no me di cuenta De nada No me supiste amar Me supiste engañar Con falsos besos Y te llegué a adorar El fruto de nuestro amor Es nuestro hijo Pero vuelve cobarde Perverso y mentiroso Ya no tiene componte La cabra tira el monte Si nuestro hijo no te importa Yo me quedo con él Ahora haz lo que quieras Vete con quien prefieras Ya no me importas Nuestro hijo es un tesoro Yo me sobro y me basto Yo me quedo con él Si bien es cierto Que tú ya no me quieres También es cierto Que te he logrado olvidar Amor amargo como el tuyo No me importa Sigue el camino que elegiste Y seas feliz Amor amargo como el tuyo No me importa Sigue el camino que elegiste Y seas feliz Que te quiero Que te quiero Que te quiero Jamás podré negar Que te quiero Que te quiero Que te quiero Jamás podré negar Pero ya es tarde Pero ya es tarde Tus juramentos ya no me podrán llegar Aunque me mimes Aunque me mimes Aunque te humildes Tengo otra amante Ya es muy tarde Vete ya Aunque me mimes Aunque te humildes Tengo otra amante Ya es muy tarde, vete ya Siento un dolor, aquel más grande de mi vida Al recordar cuando mi hogar se destruyó Perdí a mi esposa, perdí a mis hijos, que eran mi vida Encrucijado, al cruel destino, me encuentro yo Perdí a mi esposa, perdí a mis hijos, que eran mi vida Encrucijado, al cruel destino, me encuentro yo Tal vez yo a ella podría arrancarla de mi memoria Buscándome otro amor para olvidarla Pero a mis hijos, sangre de mi sangre Vida de mi vida, ni con la muerte podría olvidarlo Cuando la nostalgia llegue a tu ventana Y tú estés cansada de tanto llorar Deja que se vaya, no salga esa vela Que tal vez mañana se puede marchar Deja que se vaya, no salga esa vela Que tal vez mañana se puede marchar Pero si es la ingrata que vuelve a tu lado Tarde arrepentida, pidiendo perdón Deja a la que llore, que sufra y que sangre No le des cariño, que nada es verdad Deja a la que llore, que sufra y que sangre No le des cariño, que nada es verdad Mujer que encierra virtudes en tu corazón tan santo Entrégame tu cariño, quítame este albor de llanto Que me tiene enfermo el alma Que me tiene enfermo el alma Y el corazón oprimido Pues no dejes que yo muera Enfermo de nostalgia y sin tu cariño Ya he pensado en olvidarte Sin embargo no he podido No he querido recordarte Y presente te he tenido Estoy rogándole al cielo Que me acabe de una vez Antes mirarme en tus ojos Besarte los labios y morir después Antes mirarme en tus ojos Besarte los labios y morir después No puedo verte triste Porque me mata Tu carita de pena mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tú derramas Que se llena de angustia Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indecible Si tú entristeces No quiero que las dudas Lleguen en tus ojos y morir después Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman Después de muertos amarnos más Si yo muero primero Es tu promesa Sobre de mi cadáver Sobre de mi cadáver Dejar caer Todo el llanto que brote De tu tristeza Y que todos se enteren De tu querer Si tú mueres primero Yo te prometo Escribiré la historia De nuestro amor Con toda el alma llena De sentimientos La escribiré con sangre Con pinta sangre Del corazón Amiga Tu amistad sincera Va profundizándose En mi corazón Amiga Como te parece Que me tienes loco Hablemos hoy de amor Amiga Desde que nos conocimos No me dejas tener vida No puedo vivir tranquilo Dime que también Tú sientes Lo que por ti siento yo Amigos Amigos Nada más Cosa que me desespera Si pudiéramos hablar De compañero a compañera Yo me enamoré de ti Yo busco tu compañía Quisiera sentirte en mí Como compañera mía Tú eres mi amor Mi novia prometida A la que tanto quiero Con todo el corazón Tú eres mi amor La única en mi vida La que llegaste un día A darme tu pasión Fue como un sueño Cuando nos encontramos Sin pensar nos amamos Prometiendo un querer Te dije yo Que pronto me apreciaras Porque ya no podría Vivir sin ti mujer Y tú después me diste Tu amor De tu boca los besos Tan bien Calmando estas ansias Que día Me iban a enloquecer Por eso yo te canto Por eso yo te canto a ti Porque eres ya la dueña de mí Mi novia La que siempre he de amar Y a la que muy pronto La llevaré al altar Hubiera preferido Que me dieras Mil puñaladas en el pecho A sufrir este dolor Hubiera preferido Que arrancaras Mi corazón Que está herido Al perder Todo tu amor Perderte Sin saber Bien el motivo Es un dolor Un cruel castigo Que no lo puedo Comprender Perderte Sin saber Bien el motivo Es un dolor Un cruel castigo Que no lo puedo Comprender Decías Que me amabas Así lo demostrabas Y sin embargo Hoy No me quieres ni ver Como quisiera Poder llegar A tu alma Y así saber Si en realidad Ya no Ya no me quieres más Como quisiera Poder llegar A tu alma Y así saber Si en realidad Ya no Ya no me quieres más Aunque lejos Aunque lejos De mí Te fuiste un día Sin decirme Un adiós Sin una queja Aunque lejos De mí Te fuiste un día Sin decirme Un adiós Sin una queja No te guardo Rencor Ni te contento Al olvido Al olvido Jamás Mi amada Buena Al olvido Jamás Mi amada Buena Imposible Yo sé Volver a verte Entre mis brazos Dormí Piadoso sueño Sin embargo Sin embargo Te juro Linda dueña Que serás Inmortal En mis recuerdos Que serás Inmortal En mis recuerdos Ahora sé Cuánto se sufre En esta vida Cuando se ha perdido Cuando se ha perdido Un amor Ahora sí Ya sé Como sangra Una vida Y sé Que sí Penso En su dolor Vivo llorando Mi amargo llanto Llorando Por tu ausencia Que me apena Por eso Por eso Canto Mi triste Canto Rogando Que mi canto Te conduela Cuando quiera Que voy Siempre escucho Tu voz Porque tendrán Que interponerse Entre los dos Tú eres el sol Que alumbra Sobre mi Pervenir Sin ti Solo hay penumbra Triste Triste En mi Existir Que te vas Dices tú Que te vas Que tu amor Para mí Termino Pero cuando te acuerdes De mí Llorarás 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 Piensa bien Y no mires Atrás No te importe Mi llanto Al partir Que las penas Que hoy dejas De mí Pasarán 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 Trataré De olvidarme De ti Que otros besos Tu boca Tendrá Pero cuando Te acuerdes De mí Llorarás 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 Para ti Chino Para que sufras Bien lo sabía que tu amor era mentira Que tus besos eran falsos y llenos de hipocresía Cómo has engañado a un cariño que era tan puro y sincero Que siempre te brindó una pasión con la alegría de su corazón No quiero verte más, vete de mi lado Porque eres mala sombra en mi vida Estoy seguro que sin ti sería muy feliz Porque fuiste para mí un engaño más Estoy seguro que sin ti sería muy feliz Porque fuiste para mí un engaño más Llora chulo, llora y sufre Amigo, ¿por qué tomas tanto? Porque acabas tu vida por esa mujer Amigo, deja de beber Escucha mis palabras y así la olvidarás Esa mujer nunca te amó Esa mujer siempre te engañó Y se burlaba de ti cuantas veces quería Y te besaba fingiéndote querer Y se burlaba de ti cuantas veces quería Y te besaba fingiéndote querer Olvida al amigo Olvida al amigo, no debes recordarla Mejor sería olvidarla y así será mejor Olvida al amigo, no debes recordarla Mejor sería olvidarla y así será mejor Minuto a minuto, segundo a segundo Pensarás en mí De hoy en adelante Vayas donde vayas No serás feliz Yo sé que me quieres Y que estás sufriendo por verme otra vez Mañana más tarde Todos mis recuerdos te han dejado comer Si ahora tú me quieres Si yo te hago falta Lo siento por ti Será tu castigo Por mentirme tanto Y hacerme sufrir Si ahora tú me quieres Si yo te hago falta Lo siento por ti Será tu castigo Por mentirme tanto Y hacerme sufrir Te debes ver un día Llorando a solas Lágrimas de amor Por donde tú vayas Por donde tú vayas No hallarás a nadie Quien te dé calor De hoy en adelante Vayas donde vayas No serás feliz Segundo a segundo Minuto a minuto Pensarás en mí Yoely Era el segundo No 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 Gracias por ver el video.